hello amigos de youtube que tal bueno en esta ocasión vengo respondiendo a lorenita que me pregunto lo siguiente lo primero me encanta tu canal y tus vídeos te quiero preguntar una cosa mira en este vídeo tienes un tema para windows 7 me encantó y quería saber cómo se llama el docente pero ya ese tema ya no lo tengo y otra cosa también en ese vídeo tienes en la barra de abajo no sé si me entiende los iconos en medio como pones eso esos iconos yo los tengo medio ella asegura que los tendrá por aquí bueno yo lo voy a quitar para que lo entiendas muy bien como sea como se hace vale bueno ahora nos vemos bueno tú seguro que lo tendrás así y bueno lo primero que tienes que hacer es crear una nueva carpeta en tu escritorio y poner lo que quieras poner yo por ejemplo voy a poner mi nombre y con unos corazoncitos aquí vale bueno ahora lo que tienes que hacer es desbloquear la barra es desbloquear vale que no tenga eso esa palomita ahí vale entonces la de esa barra de herramienta y nueva barra de herramienta y entonces vas a donde tiene la carpeta y pone la carpeta seleccionar carpeta ella te aparecerá aquí bueno tú entonces cuando ya está sin la palomita lo que tienes que hacer es coger el andra o el nombre que quieras y pasarlo así aplastando todos y después viene escogiendo con eso arrastrando hasta donde quieras aquí o aquí a donde quieras pero yo lo pongo en el medio vale entonces tú lo primero que tienes que hacer es crear una carpeta dar clic derecho aquí en la barra vale clic derecho barra de herramienta nueva barra de herramienta pone la carpeta la carpeta se pone muy fácil vale entonces tú solo le tienes que dar aquí a escritorio la sala carpeta y seleccionar carpeta vale entonces tú lo que tienes que hacer es arrastrarla y aplastarla contra estos y después coger esto cuando está esto y marcharlo así vale bueno espero que lo hayas entendido si tienes alguna duda me lo dices y bueno vale y esto ha sido todo chicos que espero que os guste este vídeo tutorial y nos vemos en el próximo vídeo bye